¡Afica! ¡Afica! ¡A Solaz! ¡A Solaz! ¡V 몇 km, Jesús! Nous remercions particulièrement dans ce que se a actue le Département Depuis le Congdvéden, le Président de F éléments aujourd'hui nos remettan en el frío de Tornay una vez más, la presión social la fraternidad se manifiesta aquí en Osubula. Por eso, vamos a un momento más tardé, a pelear si me se le parece, como un hombre frío de fe, un hombre que ha todo ser para la región de Pérez y particularmente a un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por el apoyo. ¡Na Blanc d sports! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por esta iniciativa, lo que no tuva hacer con las personas, que estловie con la FEP ! 号стве. ¡Gracias por esta posicionación! ¿Qué voltará es hacer para 1973 como algo, bueno, ¿como por otro lado? ¿ because hemos estado en principio de todo el mundo y de una hora rumora mumi a개� SUBRE. ¡Más vitiわ to su cambio, pero por nosotros s hoevemos algo muy rom приб 사람들os!? Es muy normal ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, gracias! J'ai donné ma conviction. Lorsque j'ai été contenté par nos parents de la diaspora, à leur invitation, lorsque j'ai répondu à cette invitation, je pense que j'ai apporté une dévoie. ¡Suscríbete al canal! para ser empujoso. No hay nadie que para la calle, no hay nadie que para la calle. Si pensamos, regresamos a hacer una manzmorna. Dijon. Como dos años que para comer en el mismo lugar. Estar a dentro de la misma forma. Si no hay atención, no hay nadie que para comer. Vamos a hacer que no hay nadie. Gracias, gracias. Gracias, gracias, gracias. Quiero también hablar contigo conmigo. Aquí es un poco por el pueblo. Yo sé que te voy a la raíbal de la reconnaissance... Yo quiero reconocer este pueblo, aquí. Este pueblo. Gracias. ¡Bien! 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 Al momento en que hemos ido a en Europe... ¡Bien! Yo, estoy a menos de un amigo... Creo que... el mismo que mi hijo. Sinceramente... Es un gran frío que hay que respetar. Desde su llegada aquí, y se conocemos, el gran frío, cuando escucha que yo tengo la cabeza que me hace mal, automáticamente, él ha la diarrea. Y yo quiero decirle gracias. Gracias por su apoyo, porque es gracias a este consejo. Es gracias a este consejo que yo acepté esta invitación. Yo quiero decirle gracias. Gracias a la Diaspora. Yo quiero decirle, yo quiero decirle, yo quiero decirle, yo quiero decirle. Gracias a todos. Gracias por todo lo que hiciste por nosotros. Nos somos juntos, tenemos el poder de ayudar a los padres y ases. Representante la república, señor Salvatore Abdi, sois solidarios, sois généreos. Dona un poco de lo que hiciste a mis padres. No, 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 no. Así es genéu ni vale. Si ce es un peche, nem hacemos el pecho. Si esa gerek nos manda a l'anfer, no acepto. Agradez a mi padres, para ir a la enfera. ¡Sos problemas! ¡Cualquier amigo! Por lo que nos habíamos dicho, por lo que nos habíamos de la violencia, nosotros tenemos un problema, es que nosotros no somos problemas. Porque nosotros somos lo que hacemos cuando nos habíamos. Y lo que nos habíamos actualmente, es lo que nos habíamos de hacer. Yo quiero decir a mises, a decir a los mayores, a los mayores, a los chocos de viaje, a los imábal y a los mayores. ¡Si nos habíamos de la violencia solidaria! Y sinceramente, nosotros nos pensamos que había una injusticia para la violencia. ¡Il necesito! ¡Si hay una injusticia para la violencia, se necesito! ¡Ahí no hay una violencia! ¡No hay nadie! ¡No hay nadie! ¡No hay nadie! Nosotros somos juntos, debemos vivir juntos, partener juntos nuestras dificultades y nuestros bonheurs. No nos vamos a la cultura, no nos vamos a. Lo que tenemos es el tabaco y las pequeñas máquinas. Nosotros nos vamos a demandar para la calle y la calle. Y tres veces vamos a hacer. ¡Pede registro! ¡Vacamos, Pesca! ¡Vacamos, Pesca! ¡Vacamos, Pesca! Vamos a dar de todo esto, ofrecer en este joven, de todo este pueblo que no cono o no, que también tiene un pueblo de Mancuno, que también tiene un pueblo de Mancuno, que también tiene un pueblo de Mancuno. ¡Vacamos! ¡No, tú vamos a estar en la cabeza de una identidad que se conoce. ¡Gracias! 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 ¡Ang CHRISTI! ¡Gracias! ¡Muy bien bien! ¡Muy bien bien! ¡Muy bien bien! ¡Muy bien bien! Entonces, nos dicen que es la familia, los semis, los famos, todo el resto es la misma que yo les. Nos pensamos que nos devríamos dar la mano para construir este viaje, para construir esta dignidad, esta paz que nuestros padres necesitamos. Quien es el tiempo que sufra. Regarde hoy, este tiempo que es pasado, desde el tiempo de tener las mares, desde el día. Y estamos en la división. Est-ce que esta división-a arreger nuestro viaje ? Est-ce que esta división a nuestro comunidad ? Si nos podemos tener la mano y pedirle pardon. Semos a decir que, aquí, debemos todo el Rosulan, yo quiero decir, en nombre de todo lo que en contrajo e al acto, que sean negativos o positivos, si podáis ofensos un miembro de Rosulan, les demandes. ¡Muy bien bien! ¡Que en contrajo! ¡Es posible! ¡No sabemos elول el contact! ¡No sabemos tener en cuenta, no tenemos nuestras protecciones! ¡Era protección, que se nos influencian con ustedes. ¡Era protección, que se nos han superan, éventuos los radiculos! ¡No, mas bajo siempre! ¡Iste, en frente de vous, yo le doyme un perdón! ¡V года! ¡Va! 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 ¡Vas! ¡Va! 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 Jueve le pabéter que nos puedan inspirar un poco. Yo creo que son buenas se margen de sus indicadores para hablar. Vamos bien. Vamos a escuchar la palabra. Encuentríamos los demás. Encuentríamos los demás. Esto es el reino de la palabra. Esto es el reino de la palabra. Vamos a Grundigas. ¡Buenas! Gracias por ver el video. 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 Gracias.